vamos a descansar un poquito y a estirar esto es lo que normalmente hago cuando cada hora hora y media que paro los calcetines un poquito estiramiento isquios y tal no sé si me vais a ver pero voy a poner así para si nos vemos las caras un poquito la espalda estirar nos quedan 13 kilómetros y hemos hecho los 14 hoy hacemos 27 kilómetros nada vamos a parar un poco que el cuerpo me lo dice y creo que tenemos algo rico rico para comer a ver qué tenemos por aquí mientras estiramos unas galletitas galletitas buenas y siempre hay que llevar algo para para comer y lo que estaba buscándonos o galletitas un plátano bueno claro que sí estirar las ingles un poco así qué hambre dios un plátano unas galletitas que tenemos más un poco así que las vistas no son las mejores no 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 sí no 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 y no 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 ni no ni o no Cacahuetes, pistachos. Las pelletitas no las quiero ahora, no hace falta. Lo tenemos todo, sí. Parte importante, agüita. Claro que sí. Agüita locura todo. Repasamos la mochila para que no haya vibraciones y nadie se mueva. Parece que no, pero es importantísimo que todo esté consistente y no se mueve. Porque si se mueve, luego nos duele la espalda. Y no queremos eso, ¿verdad? Nada. Cuatro o cinco minutitos de pausa. Ponemos bien las riendas, que esté todo bien. ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay no, primero! ¡Fail! Primero vosotros. Y luego la mochila. Ahora me parecía a mí que me olvidaba algo importante. Y es que me olvidaba de todos vosotros y vosotras. ¿Qué haría yo sin vosotros y vosotras? A ver. Si me acompañas a todos lados. Hacemos el click. ¿Cómo lo tenemos? Esto. De momento voy bien con una camiseta de manga corta. Y el plumón. Luego, si tengo frío o llueve, que tiene pinta, ya me pondré otra camiseta, si hiciera falta. Y el tiempo está así en regular. ¿Le ponemos... ¿Le ponemos la mochilita? ¿O no? A ver. Vamos de tortugas ninja, va. La gente que es curiosa, ¿eh? En catalán seguida es de ucha fardera. Los curiosos. Hay gente muy, muy curiosa. ¿De qué hace este tío en la propiedad de Jacinto? La casa de Jacinto. Que Jacinto se fue a la ciudad y tiene la casa aquí. ¿Qué hace este tío en la casa de Jacinto? Pero... Pues... Tranquilo que... En la casa de Jacinto... No... No vamos a hacer nada. Ya que nos vamos. El cable de Dios. 1, 2 y... 3. Que sí, que sí. Que ya nos vamos de la casa de Jacinto. Tranquilas. Tranquilas. Que nos importan tres pitos. La casa de Jacinto. Pongo... El conector. Mira, hemos estado 7 minutos, ¿eh? Que es lo que os he comentado. 5 minutos de calentamiento. Hay de... De pausa. La cosa es rápida. Hemos comido algo, hemos bebido algo. Y ahora pondremos el reloj. Y en una horita, una horita y poco. Volvemos otra vez a parar. A estirar. Y a poner un poquito de gasolina... En el cuerpo. Gasolina en forma de... Frutos secos o unas galletitas. Un poco de azúcar. Ahora me he zampado un plátano. Un poco de potasio. Que nos ayude a reducir el cansancio y tal. Y así es el día a día. Cada una hora, hora y cuarto, una cosita así. Paro. Hago unos estiramientos. 5 minutos. Y... 5 minutos y volvemos al... A la historia. Pongo bien la mochila. Habéis oído el click. Y... Y vamos. Ahora... Disculpad. Un poquito de frío siempre que paro. Normal. Pero bueno. Esto a la que me ponga... Ya cada... 3 o 4 kilómetros ya... Calabro corporal subirá un poco y tendré menos frío. Llevo... El caparazón de Tortuga Ninja detrás. De color naranja. Por si llueve algo. Hay la tos. Dios que he cogido frío. Y... Y que os iba a contar. Bueno que sabemos del pueblo de Mazinger Z. Mazinger Z. Mazinger Z. Y... Que Google Maps nos dice que... Vamos muy bien. Que nos quedan... Pues lo que os he dicho. 14 kilómetros. 14 kilómetros que... Google Maps dice... Google Max. La versión falsa de... Google Maps. Google... Fax. O Max. 3 horas y cuarto, no. En menos de 3 horitas. O unas 3 horitas. Porque vamos a parar. Y decimos adiós a Mazinger Z. Y decimos adiós a Mazinger Z. Ay. A tomar un caramelito. Porque entra un poquito en frío eh. Ya veis. Debemos estar a... No sé. 8... 8 grados. Y si paras un poquito y... Y no estás bien protegido del viento... El viento te come. Caramelito. Y seguimos. Hasta luego. Un saludo. Por... No.